FOMENTO ARTESANAL La elaboración de una pieza, desde la extracción del barro, que se pueda amasar añadiendo agua y después de eso formar la pieza. El proyecto en el que estamos trabajando consiste en dar una alternativa para los niños de las roscas de reyes. El hecho de que sea una técnica tradicional ya conlleva una serie de simbolismos. Yo hago cerámica en alta temperatura, horneamos las piezas a 1280 grados y todo nuestro trabajo es completamente hecho en torno. Y la idea era que este nacimiento fuera lo más pequeño posible para poderlo introducir en una roscas. Padrísimo, estoy la verdad encantada de que me hayan invitado. Cuando nos presentaron el proyecto se nos hizo un trabajo muy profesional, un trabajo artesano real. La verdad es que yo desde hace rato ya tenía ganas de buscar un monito de reyes, diferente al clásico de plástico. Entonces fue como anillo al dedo. La rosca es de pan brioche, que es un pan muy suave, va a ser mantequilla, huevo y leche, lo que hace que el pan sea muy suave. El relleno es de Frenchy Pan, que es una crema de almendra. La rosca tiene chocolate 70% cacao, es una rosca un poco diferente a las tradicionales mexicanas, siendo que es más pal paladar de todos. El hecho de que estén potencializando la unión de artesanos es también potencializar la economía en los estados. Así que el gobierno está haciendo un buen trabajo. También tiene que ver con esa posibilidad de mercado y de entretejido social y económico. Creo que va a ser una gran sorpresa, así como un regalo extra que te van a compartir. Entonces poder tener una rosca reyes muy rica con un monito que te quede para tu casa, para tu colección, para tu nacimiento. Un artículo que realmente tenga un valor artístico, cultural y por supuesto estético. Un artículo que realmente tenga un valor artístico, cultural y económico. Un artículo que realmente tenga un valor artístico, cultural y económico.